Estamos en una marca importante, la marca BMW, tiene cuatro marcas en la Argentina, una de ellas es Motorrab. Sebastián Centeno, el gerente general de Motorrab, me contó una historia, le dije, ¿qué es Motorrab? Me dice, bueno, moto, motor, rab, ruedas, ¿es así? Entendí bien. Así es, es la edición de motocicletas de la marca, que fue el producto inicial de la compañía después de los motores de avión. Contame algo del salón, ¿es el primer salón de la moto? Así es, es la primera edición, ha habido ediciones anteriores, pero esta creo que es una piedra fundamental de cómo debería ser un salón, muy bien expuesto, con stands muy importantes, el nuestro esperemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué estás presentando? Estamos presentando toda nuestra gama de productos para todos los tipos de usos distintos, usos urbanos, uso de touring, uso off-road, uso más bien deportivo, o nuestros segmentos heritage, que también son esas motos que uno no sabe si van en el garaje o van en el living. Y a su vez estamos develando dos nuevos integrantes de la familia, muy buscados, muy esperados, y la verdad es que estamos teniendo el orgullo de ponernos al mercado prácticamente de manera simultánea con el resto del mundo. Qué bueno, yo la tengo cerca, ¿por qué? Porque mi consuegro Willy y mi cochito, mi hijo varón de los mayores, cada uno tiene una BMW y no para de andar, se hace kilómetros arriba de las motos. Cuando uno tiene en sus manos una motocicleta de estas características, la puede conocer de una manera un poco más profunda. Y gracias a Dios, muchos argentinos y también viajeros del mundo, eligen conocer nuestro noroeste argentino, nuestra Patagonia, nuestras cataratas, y disfrutar de un contacto distinto con la naturaleza. Realmente, si bien tenemos diferentes aplicaciones para todos nuestros modelos, nosotros, nuestra GS es nuestro modelo más avanzado, y bueno, el caso que se da en tu familia, gracias a Dios, es bastante general. Bueno, gracias realmente Centeno por participar en nuestro programa, y nos vamos a ver seguramente en este salón durante todo este fin de semana, muy amable. Los agradecidos somos nosotros que nos visitan, y con mucho gusto los recibimos en cualquier momento para conocer en detalle el producto que elijan. Gracias. Gracias, nos vamos a un pequeño corte, como siempre les digo, entro a boxes, esta vez con las dos motos nos vamos a boxes, y ya volvemos.